¿Qué es el jugador de Liga? El 1-4-4-2 de Simeone. Con este sistema lo que se busca es en defensa tener muchísimo equilibrio, tener las líneas juntas, las líneas de manera simétrica, basculando de derecha a izquierda. Un centro del campo que luego tiene un futbolista de ida y otro que permanece en labores defensivas. Y una parte ofensiva temible, como tiene que tener un equipo como el Atlético de Madrid con este presupuesto. Pese a que se pueda pensar que es un equipo Atlético de Madrid que no quiere el balón, las estadísticas dicen lo contrario. Es un equipo que suele rozar el 45-50% de posesión y que luego remata también muchísimo a puerta. Pero es cierto que dentro de la manera de jugar de Diego Pablo Simeone está el intentar sacar rendimiento a los defectos de los rivales, a ese error no forzado que cometen los equipos que se enfrentan al conjunto del Atlético de Madrid. Aquí se ve además en la banda izquierda, ataca el Atlético hacia la izquierda en este 0-2 ante el Celta, como en esa banda izquierda hay más líneas rojas, hay más posicionamiento. Y fíjense en este dato, 46,4% de ataque por banda izquierda, donde hoy el Betis tiene a Montoya y seguramente en labores defensivas Guido Rodríguez ayude al lateral. Y por qué no incluso Fekir, porque este Atlético en ese 1-4-4-2 tiene mucha potencia por los costados. Posicionamiento del equipo en la primera parte. He resaltado en primer lugar como la banda contraria con Correa abandona el costado y se mete por dentro para generar superioridad. Pero es en banda izquierda donde ahí aparecen esas tres figuras, esos tres futbolistas, sobre todo con Lemar, siendo profundo, siendo vertical, dando amplitud al equipo del Atlético de Madrid para intentar por los costados, en este caso, tanto estadísticamente como cualitativamente, se ve que es por esa banda por donde hace más daño. Pero luego, lectura del Cholo Simeone. Ya ganando 0-2 en la segunda parte, pues cambia al 4-4-2 más simétrico, con dos delanteros en este caso, uno de ellos más enfocado en labores ofensivas, dado que tiene mucha más llegada. Pero luego, en el centro del campo, brilla con luz propia Lucas Torreira. Tal vez el fichaje más inesperado llega como llegó la venta del canterano al Arsenal, pero es un jugador que tiene ese condicionamiento de no regalar ni un solo balón, de ser agresivo, de ser potente, de ser tácticamente muy ordenado para permitir que otros futbolistas como Correa, que el propio Simeone hablaba en rueda de prensa la gran trascendencia que tiene este futbolista en su manera de jugar, porque la intensidad en el Atlético de Madrid está en el ADN, porque el no regalar nunca ni un balón tiene que estar sí o sí en el terreno de juego y después Isidro, porque hoy nos enfrentamos a un equipo que tiene mucha potencia en todas las líneas del ataque. Pues sin duda, el Atlético de Madrid llegó Pablo Simeone. Estamos en el tramo final de ese calentamiento, esos lanzamientos a portería. No nos cansamos de insistir en este detalle, Carrillo es uno de los aspectos del juego que más se trabajan a lo largo y ancho de la semana, día tras día, botellos, lanzamientos a puertas, es de larga, es de media distancia, balones colgados para rematar de cabeza. Es increíble lo que se trabaja en esta faceta. Sí, la manera de trabajar de Pellegrini nos demuestra que es un entrenador con las ideas clarísimas y esa idea está en que la finalización se trabaja de la mejor manera posible y él entiende que es realizándola constantemente por todos los futbolistas que pueden participar de una u otra manera en la finalización. Y además vemos los roles establecidos, vemos a que Montoya centra y que finaliza otro futbolista. En definitiva, un entrenador que va a morir con sus ideas obviamente y eso al final a la plantilla le llega el mensaje. Le recordamos esa noticia que hemos conocido en la tarde de hoy, ese aplazamiento del partido entre el Betis Deportivo y el Real Murcia, así lo ha comunicado la Real Federación Española de Fútbol tras la resolución del juez de competición. Tienen el enlace a la información completa en ese tuit de Cantera, el realbetisbalompié, arroba realbetiscantera. Estaba previsto este partido para mañana a las 6 de la tarde, lo íbamos a ofrecer en directo en Betis Televisión, pero, como les contamos, ha sido aplazado después de detectarse casos de coronavirus en el conjunto pimentonero. ¡Momento, saludo! ¡Potello! Sí, bueno, pues me gustaría saludar a dos personas. En primer lugar a mi amigo Marco, que hacía mucho que no sabía de él y ha mandado un mensajito muy cariñoso. Y en segundo lugar a Edu de Ciclotriana, que es una tienda amiga... También vas a saludar a Edu, digo, lo tienes aquí al lado. Bueno, de Ciclotriana, que es una tienda amiga que nos sigue también mucho, es un encanto de personas y, bueno, yo creo que se merece ese momento de salud. A mi amigo Eduardo Carrillo no hace falta que le diga nada, puede también usted saludar. ¿Se te ha pinchado la bici recientemente? No. Bueno, pues... Bueno, saludos ya a todos los béticos, que nos siguen, que nos ven, que nos escuchan y que nos mandan mensajes a ese número de WhatsApp.